La presentadora de Televisa hace arder las redes Galilea Montijo Foto, Captura Televisa Galilea Montijo es una de las conductoras más famosas de México por programas como Pequeños Gigantes y OI. La bella mexicana se ha convertido en todo un icono de la moda para sus millones de fans que la siguen en Instagram. Día a día, Galilea comparte fotos de los atuendos que usa en el programa matutino de Televisa y deja impactados a todos. Este lunes fue uno de esos looks que la verdad valen la pena resaltar. La también madre de un niño usó un vestido morado con tremendo escote que no solo expone la parte superior de su cuerpo, sino que también sus piernas. Montijo combinó el vestidazo con unas botas de piel que le quedaban por arriba de la rodilla. La imagen encendió los comentarios en la red social, y estos fueron algunos de los destacados, chulada de mujer, escribió un fan. Mi preciosa, te amo, otro admirador comentó. Brutal, amo todos tus looks, obvio te amo a ti Gali, otro fan comentó. Estás de impacto, bellísima, brutal, también se pudo leer entre los comentarios. También hasta hubo un admirador que puso el emoji de fuego para describir el look de Montijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.